Bueno, como siempre, hola a todos, soy Sharin para el canal de ALVP y bueno, la verdad que me ha sorprendido ver que ya había salido un nuevo parche en el PBE con más novedades a pesar de que habíamos tenido cambios hace muy poquito así que nada, vamos a repasarlo y a ver qué nos trae este nuevo parche Bueno, para empezar, importante novedad, decir que en el nuevo parche del PBE ya se está empezando a probar el sistema de ligas que podéis ver en este vídeo que os linkeo aquí de la previa de División de Honor que explicamos un poquito cómo funciona, pero para que no lo sepa básicamente es el nuevo sistema que va a dividir en ligas y divisiones League of Legends el cambio de Lelo va a ser este nuevo sistema, que como digo podéis ver bien explicado y bueno, la verdad es que ya lo están probando, no sé si llegará muy pronto al live pero en principio no debería tardar demasiado teniendo en cuenta que ya está testeando así que esperamos tenerlo pronto Luego, bastantes cambios de balanceo de nuevo y la verdad que son cambios que nos sorprenden, que son cambios muy necesarios la verdad, hay bastantes, vamos a cubrirlo bastante rápido sobre todo en campeones que la cosa cantaba bastante campeones que necesitaban cambios para empezar voy a ir en orden que veo aquí en las patinas del PBE voy a empezar por Blitzcrank, nuestro Blitzcrank, ese support que cambia tantas partidas, etc para empezar va a recibir un daño importante en el mana base ahora mismo tiene 260 y va a pasar a tener 200 solamente una reducción de 60 de mana base es bastante importante no solo esto, sino que además también le van a nerfear el coste de mana de la Q con lo cual esto va a ser, pues que si encima ya le nerfean el mana con el que empieza y le nerfean el coste de mana de la Q, pues Blitzcrank va a tener que ir con muchísimo más cuidado a la hora de lanzar esos agarres en el agarre misil en la línea porque ahora si realmente lo vas a sufrir mucho más, va a tener mucho menos mana empezar con 60 menos y que encima lo aumenten el coste de mana es bastante duro así que nerfe para Blitzcrank, esto es uno de los campeones que va a recibir este parche que bueno, la han visto más a la fuerte, van a bajar un poquito van a seguir luego, vamos a ver un poquito de Sreal Sreal también va a recibir cambios de nuevo, otra vez más, más nerfe para Sreal para empezar van a reducirle la velocidad de movimiento base que parece que es algo que están teniendo bastante tópico últimamente a la hora de hacer nerfeos a los campeones se la van a bajar a 325, así que 5 menos de la que tiene actualmente y no solo esto, sino que además, que veamos por aquí le van a bajar la ultimate un poquito ahora mismo hace un 8% menos de daño en cada target por el que pasa y ese va a pasar a ser de un 12% y si no me equivoco, también he visto por aquí que la duración de su pasiva va a ser reducida de 6 segundos a 5 así que unos cuantos nerfs para el amigo de Real que la verdad los necesita, porque ahora mismo el AD Carry pues como digo siempre por excelencia y que está bastante por encima de los demás es un campeón que necesita algunos cambios y parece que se los han dado y bueno, vamos a ver que tal le afectan estos nerfs y si esto le hace reducir un poquito esa popularidad tan exagera que tenía ahora mismo luego, otro campeón también que se veía que iba a recibir cambios es Nunu, por fin llegan los nerfs a Nunu que se llevan diciendo hace mucho tiempo y Nunu va a recibir un nerfeo en su W que es básicamente lo que le hace que esté actualmente overpowered la W de Nunu la van a reducir bastante a nivel máximo va a dejar de dar un 65% de velocidad de ataque y va a pasar a dar un 45% con lo cual es una reducción importante y no solo esto, sino que también va a reducir la velocidad de movimiento que da de un 15% a un 12% además de esto, la frenesí no va a durar 15 segundos sino que va a durar 12, si no recuerdo mal así que es un nerfeo muy importante a su W que la verdad que lo necesitaba, como digo porque ahora mismo darse la carga era muy absurdo así que la van a bajar para compensarlo un poquito, le van a aumentar la velocidad el velocidad de movimiento va a ser de 3,40 a 3,50 pero aún así, un duro golpe para Nunu, sin duda necesario y que la verdad ahora mismo, Nunu, Kailin por ejemplo la ha demasiado fuerte, vamos a ver si esto ayuda un poquito a que esté un poquito más balanceado luego vamos a pasar con el maestro Yi, perdón con el maestro Yi que ha recibido un nerf, sobre todo el maestro Yi de AP, muy duro en su meditar, ha pasado de curar pues los 700 que cura actualmente a nivel máximo van a pasar a ser 600 y además actualmente adquiere un ratio de 1,2 de 4, perdón y va a pasar a ser un 1,2 o sea, un nerf muy, muy, muy bestia de 4 a 1,2 lo que se cura es un nerf muy duro al Yi de AP la verdad que no sé realmente no lo veo un problema en el juego actual pero supongo que a nivel bajo quizás tompea demasiado, es muy frustrante jugar contra él y es el motivo del cambio pero la verdad que es un nerf bastante bastante duro para el Yi de AP que bueno, sí que están en situaciones bastante absurdas con esa cura pero vamos, no lo veo tampoco nada grave y le van a bajar un poquito luego tenemos un ligero buff a Víctor Víctor le ha mejorado un poquito en la Q básicamente el escudo de la Q le han dado que que tenga un que el escudo que da sea un daño estático no un porcentaje del daño infligido ahora va a tener un daño estático así que esto supongo que es una mejora porque realmente no dependes del daño que haces al principio y te dar un escudo de 32, 50, 68, 86 y 104 además del ratio de AP correspondiente así que está bastante bien ahora va a tener un escudo mucho más potente Víctor y no dependiendo del daño que haga que ha dado un 40% luego, ¿qué más? a Alistar le han mejorado un poquito ligeramente su pasiva ahora va a hacer que afecte a Torres también actualmente solo afecta a Minions y Unidades así que va a afectar también a Torres luego tenemos aquí un cambio a Warwick que más que nada creo que es del Tulti realmente y la verdad, vamos a ver Galio también Galio la han mejorado ligeramente a Galio lo que le han cambiado es la Q la Q se le han cambiado un poquito el aplastar resuelto ahora le han bajado un poquito lo que dura va a pasar de durar 2,5 a durar 2 pero para compensar esto le han bajado bastante el coste de mana que ahora va a ser estático en todos los niveles 60 vemos como ahora va aumentando por nivel hasta 80 esto va a cambiar va a ser un 60 estático y el cooldown va a pasar de 7 segundos a ser 5 solamente con lo cual una reducción pues un precio a pagar de 0,5 en el slow pero realmente sale ganando sale ganando porque cuesta menos mana y tiene menos cooldown mucho más spameable así que una ligera ayuda a Galio luego otro nerf de otro campeón también que se ve muchísimo que es Chogaz la han vuelto a nerfear de nuevo esta vez en su W antes atacaron un poco a la pasiva ahora le toca al turno la W lo que han hecho es bajarle la duración del silencio de 3 segundos a máximo nivel a 2,5 antes era 2,225 2,50 2,75 3 y ahora es 1,5 1,75 2,25 2,5 2,5 así que la duración del silencio se ha visto nerfeada vamos a ver si esta fe que que caiga un poquito la pura de hecho Gath que ahora mismo la verdad está por encima de la media y luego la verdad que unos nerfs muy curiosos que la verdad no os asustéis porque dudo que lleguen a la versión live pero a saco le han dado bastante duro le han nerfeado bastante duro el rango de la Q lo han bajado de 500 a 400 y sobre todo el nerf de la E bastante un nerf bastante de hecho que ha reducido es que ya el slow no afecta a campeones con lo cual estabilidad ya no ralentiza a campeones un nerf que la verdad no entiendo muy bien porque saco los que sea un pit competitivo realmente muy fuerte y lo único que puedo ver de este nerf que tenga lógica es que estompea mucho a nivel bajo y quieren que los jugadores se frustren menos pero realmente es un campeón que a nivel alto no se le ve demasiado y es un nerf bastante duro para él que yo creo que no llegará realmente a la versión live porque ya está habiendo bastante quejas en este aspecto pero bueno en principio en el PB está ahí así que yo me invito a comentarlo luego nerf a Catalina que también le dieron en el anterior parche a la movilidad el parche que tenemos actualmente y la vuelve a nerfear de momento el daño de su Q se ha visto reducido 20 puntitos a nivel máximo de 180 a 160 escalando también pero básicamente el daño de la Q la han bajado y su E también la ha nerfeado la E reducía el daño actualmente durante 3 segundos después de usarla y esa reducción va a pasar a ser de solamente 1,5 segundos así que en la mitad del tiempo otro no es más para Catalina y esperad porque hay más que además le nerfean el ratio de AP de su ultimate que actualmente es de no, se lo buffan perdón esto es mentira se lo buffan un poquito para compensar de 1,75 el ratio de AP a 2 así que bueno yo creo que aún así sale perdido a Catalina pero bueno a ver que tal funciona ahora con su ultimate pues vas a matar un poquito más pero bueno hay que dar eso a ver que tal funciona más nerf combinado en un poquito de mini buff para nuestra amiga Cata y luego hablar pues de Elise Elise que ha recibido un nerf evidentemente necesario ahora mismo en la top lane y la jungla de Masado poderosa el primero va a ser para el coste de mana de su Q que ahora mismo es ridícula en la línea completamente absurdo lo spameable que es y tiene un coste de mana estático de 60 segundos a todos los niveles de 60 de mana perdón a todos los niveles lo cual era ridículo este coste de mana se ha visto incrementado bastante vamos a ser a nivel 1 de 80 y va aumentando de 5 en 5 hasta 100 así que eso de 60 de mana y spamear a gusto se ha terminado eso le va a nerfear y además le han subido para compensar un poquito esto le han bajado el coste de mana de la E de 65 a 50 estáticos pero bueno al menos se han nerfeado la cuca lo que le hacía sangrante en fase lineal realmente aún así yo creo que Elise va a estar muy bien luego ve aquí la W de Poppy que parece ser una Tulti al menos de momento la pasividad real que hemos comentado etc luego la W de Shen ligero nerf para el ninja que la verdad se llevaba liberando bastante tiempo actualmente mientras la maniobra gañosa estaba en cooldown iba reduciendo el enfriamiento del golpe de ki en 1,5 y esto va a pasar a ser solamente de 1 la han cambiado un poquito así que ahora este golpe de ki va a tener que no tan a menudo pero bueno mientras Shen siga teniendo el mantener su unido intacto yo creo que su fuerza va a seguir estando ahí y la verdad que dudo que este nerf le vaya a afectar en absoluto y la verdad que de campeones ya hemos hablado de todos los cambios vamos a hablar un poquito de los objetos porque aquí la verdad que hay traca hay muchos cambios no los voy a cubrir todos pero si los más importantes y sobre todo el más importante de todos que creo que es el cambio al Zonia la verdad que ha recibido un cambio muy muy importante vamos a ver Zonia no mazo de hielo aquí está el Zonia ha recibido un cambio muy muy importante más que nada porque ahora se va a buildear completamente diferente ya no va a pedir este objeto de aquí sino que se va a hacer con un objeto que han introducido completamente nuevo esto es algo bastante cambio este nuevo objeto se llama el Plate of the Warmatch y lo que hace este objeto es que da 30 de armadura 25 de ability power y una pasiva única que al matar una unidad da un 0,5 de armor y de poder de habilidad hasta 30 veces este objeto se buildea con dos chalecos estos de dos chalecos estos blancos estos de aquí dos armaduras de tela y un libro de AP de los de 475 así que con este objeto nuevo lo que pretenden es que al hacerte el reloj pues que te te lo puedes hacer con un objeto anterior de AP y sobre todo yo creo con terear a esa esa moda que se ha puesto ahora de los aves en el medio yo creo que con esto ahora la cosa va a ser mucho más fácil lidiar con ellos y bueno yo creo que algunos incluso algunos bruxos se van a hacer también como Jax y tal que tenemos un ítem que ahora va a dar armadura y ability power y luego vas a poder evolucionar en un Zhonya la verdad que hacía falta algo así y lo van a agradecer mucho los AP medios porque tienen un nuevo objeto luego cambios más también muy significativos la piedra la piedra de visión ha recibido un cambio bastante un nerf bueno un nerf no necesariamente pero vamos ahora la piedra de visión era demasiado barata y se va a pasar a hacer con un rubí de vida antes no exigía nada antes ahora necesitas un rubí de vida con lo cual la piedra de vida va a dar más vida va a dar 180 en lugar de los 100 de vida que actualmente y también evidentemente la piedra de visión de rubí pero ahora vas a necesitar una piedra de vida para hacerte la base por lo cual no se puede alucinar tan fácilmente luego un ítem que necesitaba nerf que es la warmog no la han tocado pero lo que se han hecho es nerfear el cinturón del gigante que ahora va a dejar dar un poquito menos de vida va a dar 380 solamente y yo creo que insuficiente este nerf va a necesitar más nerf porque la warmog que ahora mismo está bastante overpowered pero bueno para también compensar un poquito la capa solar ítem que se ve muchísimo ha aumentado su precio de 780 va a pasar a valer 930 con lo cual bastante más cara esta capa solar así que esta piedra de vida va a ser un poquito menos triunfador luego otro objeto también la cuchilla negra la cuchilla negra vuelve a ser nerfeada de nuevo para empezar va a dar menos vida de 250 va a pasar a 200 solamente y el stack que pone va a pasar de ser de un 6,25% que da actualmente a un 5% y los stacks para compensar esto se van a destacar hasta 5 veces pero bueno aún así no alcanzan las cuotas que tienen ahora mismo y va a ser más difícil pues destacar la penetración de armadura así que duro golpe para los casters en el medio la verdad que ya tocaba me olvidé mencionar que el Zonia además va a costar más barato de 780 a 650 y va a dar más AP con lo cual los AP carries importante que van a necesitar ahí un buen buff y que vea por aquí algunos cambios también pero lo más importante es que los hemos cubierto el Locked Fire y lo bajan un poquito etc pero vamos nada así tampoco muy destacable aparte de lo que ya he mencionado quizá decir por aquí vamos a ver que tenemos las Aston la Black Clip ah la Sanguinaria la Sanguinaria también recibe un cambio un cambio importante que es que es un poquito más cara así que un nerf a la Sanguinaria que va a pasar de costar 650 a 850 200 más de oro así que AD carries y sobre todo AD casters este parche la itemización ha ido directamente a los AD castes en los morros les ha bajado bastante y bueno a ver que tal de momento estos son todos los cambios que tenemos en el parche y aparte de esto hay algunas nuevas ARS que os dejo aquí y os las enseño hay algunas ARS nuevas de personajes aquí aquí las tenemos esta es una nueva skin de Garen una nueva skin para Garen luego tenemos los trajes nuevos de Harban aquí lo tenéis muy del Dynasty Warriors y tal el de Harban el de Xin Zhao luego tenemos la nueva skin de Cassiopeia también y luego ese nuevo Corki pero bueno esas skins ya las hemos visto que estaban en el anterior patch y tal pero no se habían puesto así como Zesh que supongo que estará también Alkaer ya que estaban en los anteriores patch notes pero aún no ha llegado está en la tienda pero aún no está activado supongo que activarán muy pronto y bueno esto ha sido todo así que esperamos más cambios todavía en el nuevo PBE supongo que los iban actualizando y ahora seguimos diciendo algunos de estos seguramente nunca lleguen a estar en el juego pero bueno no está de más comentarlos y nada espero que os haya gustado un saludo suscribiros dad like me gusta y hasta la próxima